La sed y el agua Un clásico periodístico Una marca registrada Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas Con 40 años de trayectoria periodística Raquel Darwech los invita a su casa La sed y el agua ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto Hace muchos años que estamos juntos a través de este medio Y realmente nos llena de alegría poder seguir pensando en esta situación de realidad Entre el pasado y el presente Hubo y hay una cantidad de anécdotas De tanta cosa vivida Que está en el único canal de archivo periodístico del país Que se llama Raquel Darwech TV en Antel TV o en Youtube Pero además estamos haciendo estos programas en vivo De la sed y el agua Y para mí es un honor recibir la primera entrevista Creo que le hago en su vida A Mario Vergara ¿Cómo estás? Muy bien ¿Puedo corregirte mínimamente? Sí, encantada Allá por hace 20 Más de 20 años Participé de la sed y el agua No en una entrevista mano a mano Pero sí en una mesa de cuatro Que era sobre temas de funcionarios públicos Y cosas por el estilo Entonces tiene razón el senador Da Silva Que estuvo acá también Bueno, nadie puede llegar a tener razón Porque me dijo Raquel, tú sos como una madrina para mí Ok, le digo ¿Verdad, Carlos? Y entonces le digo ¿Por qué? Todos los 50 y pico que andan en la vuelta A todos nos diste oportunidad Le digo Momento Viste que él es muy de decir cosas Y viste que yo soy fatal Que a vos te seguí un poco la verdad Momento Le digo ¿Usted dice que todos los 50 y pico debutaron conmigo? Es la única forma de que se callara Claro No, no Lo conozco desde los 17 años Claro Tengo un largo tiempo ¿Y qué era sobre funcionarios públicos? Sí, sí No me acuerdo bien a Guisa De qué temas concretos que estarían pasando en aquel momento Debemos estar hablando año 2001, 2002 Ah, claro Capaz que algo me olvidé Porque yo después Me operaron del cerebro Capaz que esa parte Perdóname No, no Imagino que Yo era muy tiernito ahí Televisivamente hablando No, me encanta Me encanta recordar eso Y cuando lo hacíamos en el teatro Que iban Yo qué sé Uno de cada partido Y de cada sector Y yo tenía que amalgamar todo Era precioso Que por suerte en Uruguay Se pueden hacer esas cosas Sí No sé Si hoy podríamos Sí, sí, sí Porque mirá que Tú sos el candidato a presidente En este momento Y sos Sí, precandidato Precandidato Todos eran precandidatos No había ningún candidato Candidato Ningún Y todas Que eran veintipico Pero no era cualquier persona Que había encontrado en la calle Eran militantes Podían hacer preguntas Ok Sí Y me acuerdo Yo no tendría Ninguna dificultad hoy En tener Instancias de diálogo De debate Sería genial Con cualquier precandidato De cualquier Partido Bueno, lo sé Yo te lo tomo Porque viste que lo mío Estoy a la orden Es el debate Es esta cuestión Bueno Mario Precandidato Dentro de un rato Viene Una señora Que tira ¿Tira las cartas? No, no No Le he legado Hoy estoy para la habitualidad Y entonces En una entrevista anterior Me dice ¿Querés? Hizo así Con el péndulo Carolina Cose Digo Ahí se mete en política Yo todavía No en temprano Bueno Altruista Después Orsi Daba lo mismo Que Álvaro Delgado Soponete Yo te digo Memoria Aristocrático Tal Y digo ¿Cómo los dos iguales Aristocráticos? No sé No No digas Si dijo Vergara Algo Mejor no lo digas Vergara Cree que se lo merece No, no, no Te estoy inventando Pero ¿Crees que te lo mereces esto? Nosotros A ver Las precandidaturas Tienen un rol político Y de alguna manera Debemos representar Espacios políticos Nuestra candidatura Es la de Convocatoria Serenista Que es uno de los Tres principales espacios Que tiene Frente Amplio Y los otros dos También tendrán Sus precandidatos O precandidata Y bueno Que recayeran Mi persona Es porque entendemos Que en convocatoria Que es lo que correspondía En el sentido De ser una persona Pública Visible Que ha tenido Una trayectoria Que tiene una formación Que se le visualiza Capacidad de Gobierno ¿Verdad? Y sobre todo En el Parlamento ¿No? Porque el Parlamento Da otra Otra formación ¿No? Mira En el Gobierno De Valle Ya estabas Yo estuve En la URSEC Cuando se creó La URSEC Ahí fue cuando Tuvimos aquella instancia Y después estuve 14 de los 15 años De Gobierno Del Frente En el Equipo Económico Y toda esa tarea ejecutiva Es muy intensa Hubo años realmente Súper intensos Sobre todo En los 3 4 primeros años De los gobiernos Del Frente Pero bueno Efectivamente La tarea La tarea Legislativa Y la tarea Parlamentaria Y el juego político Que se genera Desde la tarea Parlamentaria Es diferente Que el que Uno tiene Desde tareas Ejecutivas Yo aprendí Mucho de las dos Y bueno Lo bueno Que tiene Aquí La tarea Parlamentaria También Es que me abre Mucho Los temas De aprendizaje ¿Verdad? Obviamente Yo tenía Bueno En aquella época De la URSEC El tema De la regulación De las telecomunicaciones Después bueno El equipo económico ¿No? En el Ministerio En el Banco Central En el Ministerio de Economía Quiere decir que uno ve bastante El Estado Todo Porque todo pasa por ahí Todo pasa por ahí Todo requiere recursos Y Banco Central Estuviste mucho tiempo Y de Presidente Estuve 8 años y medio Claro Eso es mucho tiempo Y en el Ministerio Estuve 5 años Estuve 3 años y medio De subsecretario Un año y pico El IRPF ¿En qué periodo fue? En el primer gobierno Y yo era subsecretario De Danilo Bueno Recuerdo una vez Que en ADM Me dejaron una parte Que me acuerdo Recién le decía A Cuistapache Que no recuerdo Los sueños Pero estas cosas Me acuerdo Estaban en una presentación De ADM Todo el equipo económico Sí Yo fui a saludar A Astor Y me saludó Pero muy así Y tú Y no sé Fernando Lorenzo Y Lorenzo Me dicen Che Raquel ¿Por qué nos estás dando Por la cabeza La reforma Ahí era RPF? Debe haber sido Fernando No me pareció Que era No sé Eran una pareja De licenciados No de economistas Y entonces yo les dije Pero ustedes no dijeron Que iban a recibir Todas las opiniones Y todas las Yo lo único que hice Es analizarlo Y así fue Fue un proceso Interesantísimo Nosotros De alguna manera Pusimos a discutir Sobre un tema Que es tabú Para los políticos Que son Los impuestos Por casi un año y medio A la Asociación Uruguaya Hicimos una propuesta inicial Con una base técnica fuerte Pero también con mucho Yo diría Liderazgo político Que tenía obviamente Desde Tabaré Danilo Y una orientación Y abrimos a Una consulta pública Recibimos más de 700 Opiniones En el Ministerio De organismos De partidos De sindicatos De todo el mundo La más antipática Era la mía No, no, no No te creas Tiene que haber habido No, porque además En muchos casos Había una cosa muy Muy curiosa Que se reiteraba mucho Que es que No, nosotros estamos De acuerdo con la filosofía De la reforma Ir a un IRPF Como hay en todas Partes del mundo Donde El que gana más Va a ir pagando Proporcionalmente más El bajar el IVA El bajar El eliminar O sea El equiparar Los aportes patronales De todos los sectores O sea Compartíamos la filosofía Pero mi caso Es particular Es especial Era una cosa Excepto A mí Era muy recurrente Eso Pero bueno Yo aprendí Decía Aprendí mucho De toda la gestión Económica Ni que hablar En general Y Este Y decía Que a través De economía También veía Mucho más Del Estado Porque Todo Cada vez Que se armaba Un presupuesto Una rendición De cuentas Ahí desfilaban Todos los ministerios Los organismos Y ahí se negocia ¿No? Sí Primero se aprende Se entiende Se negocia Entonces Me di una visión Bastante general Del Estado Pero También Decía Que ahora En la tarea parlamentaria Sobre todo En el Senado Como somos pocos Somos menos Que en diputados Nos toca estar En un montón De comisiones Específicas ¿No? Yo estoy como En seis o siete Comisiones Que Que me sacan Bastante De lo que era Es expertise En economía Estoy en Hacienda Pero también Estoy en transporte En relaciones exteriores En defensa En seguridad Y convivencia Te vas preparando Exacto Exacto Y he aprendido Muchísimo He aprendido Muchísimo ¿Qué expectativa Tenés? Además del apoyo Hasta de Hasta de De Asamblea Uruguaya Asamblea Es lo último Asamblea Convocatoria Serenista Es un espacio Convocatoria Serenista Progresistas Progresistas Sí Es como que ¿Por qué le agregaron Progresistas? Voy a dar Alguna infidencia De estas cosas Lógico En realidad Todos los que Integramos convocatoria Nos sentimos Serenistas Y progresistas A la hora de poner Un poco La palabra convocatoria En realidad Que fue una idea De José Carlos Maía Senador de Asamblea Uruguay Nos gustó a todos Y después Estábamos como En el apellido De convocatoria Que unos querían Poner el foco En la cuestión Del serenismo Otra la del progresismo Y la verdad Que era un momento Que decían Bueno Tenemos que cerrar esto Porque Nosotros nos conformamos Exactamente Dos meses antes Que la elección Interna Del Frente Amplio De diciembre Del 21 Y bueno Quedó como Con dos apellidos Convocatoria Serenista Y abajo Progresistas Bueno Pero por progresistas También puede ser Más amplio Sale del serenismo Esa era Un poco La discusión ¿Lo viste a serenista? Sí, lo vi Sí, lo vi Cuando llegué La verdad que Me emociona mucho Siempre ver a serenista Aparte de momentos Todos históricos Esto Ajá Sí Bien Y no Que te decía Que sí Estaba quien decía Bueno Tenemos que plantear Un apellido A convocatoria Que marque Una orientación Más filosófica Ideológica De marcha Y como el serenismo Sin ninguna pretensión De monopolio Porque lo mejor Que le puede pasar Al Frente Amplio Es que haya serenismo A todo lo largo Y ancho Del Frente Amplio Y fuera Del Frente Amplio También Y otros Que van más En la lógica Que tú decís De dar una señal De mayor amplitud Aunque ya El propio serenismo Era lo que te hablaba De las políticas De Estado Del diálogo Del consenso Que era un poco La palabra Con la cual Se identificaba Se identificaba Te decía El convocatorio A serenista Es un espacio Que está integrado Por fuerza renovadora Que es el espacio nuestro Por Asamblea Uruguay De Danilo Plataforma Del contador Álvaro García Que también fue ministro Del Partido Demócrata Cristiano De Magnolia De Claveles Rojos De Este El que más me llamó La atención Es Magnolia Ajá Sí Magnolia es el espacio Liderado por el Ex intendente De Montevideo ¿Verdad? De Cristian Di Candia Y otros Hay incluso grupos Departamentales ¿Sí? Convocatoria Incluye Grupos departamentales Que es un poco Una novedad En el sistema Porque creo que Es la primera vez Que hay grupos Departamentales Como el Frente de Río Negro Frente de Soriano Marcha Frente Amplista De La Valleja El Espacio Renovador De Villa Unión En fin Que se integran A un espacio nacional ¿Es la primera vez Que pasa esto? Entiendo que sí Porque antes Que tenía libertad ¿Cómo era eso? No, no Es que estos no son Digamos El grupo De Fuerza Renovadora O de Asamblea Uruguay De Bella Unión No Es un grupo Propio De Bella Unión Departamental Y lo mismo El Frente de Río Negro Que incluso tiene Una representación En diputados Silvia Ibarguna Es diputada Por Río Negro Y responde Al Frente de Río Negro Que es un frente Integrado por gente De distintos sectores Del Frente Que a nivel De Río Negro Operan De esa manera O sea Que es un espacio Bien amplio Que definió La necesidad De tener Una precandidatura Porque nosotros Entendemos Que el Frente Siempre nació Diverso Como se decía De cristianos A marxistas Y hoy tiene Esa diversidad Y tenés un espacio Alrededor del Partido Comunista Un espacio Alrededor del MPP Un espacio serenista Que Creo que es legítimo Y necesario Mostrar esa diversidad También en el terreno Electoral Y esa es un poco La razón Porque creemos Que es nuestra mejor Contribución Al objetivo Que es que el Frente Amplio Vuelva a gobernar Que vuelva a ganar La elección Y además La renovación También generacional Eso está claro ¿Verdad? Nosotros tuvimos Bueno, ni que hablar El liderazgo excluyente Que tuvo Sereñi Durante tanto tiempo El Frente Amplio De un único líder Ya no existe Ni va a existir Creo yo Pero después tuvimos Por más de dos décadas Una estructura De liderazgo También Muy fuerte ¿No? Este Tabaré Mujica Astori Que le permitió Al Frente Amplio Crecer Ganar las elecciones Llegar al gobierno Gobernar A nuestro juicio Para el bien De la sociedad uruguaya Y bueno Por diversas razones Obviamente Esa estructura Hoy está dando paso Seguramente Una nueva estructura De liderazgo Que se Que está tomando forma Sí Porque no es automático Acá no hay herederos políticos Acá no hay que Uno va a sustituir a Tabaré Uno va a sustituir a Pepe Otro va a sustituir a Danilo No funciona así Esto funciona En el proceso político En los procesos Electorales Porque también Los votos mandan Este Y bueno Y se va conformando Creo ya Se va vislumbrando Una nueva estructura De liderazgos En el Frente Amplio Que no necesariamente Coincide Con Las precandidaturas O sea Puede haber Compañeros o compañeras Que tengan el perfil De líderes Y no necesariamente De candidatos Y viceversa Y bueno Yo creo que el Frente Está en un proceso Muy rico En ese sentido Y tenemos El problema Entre comillas De que Hay Varias Variedad De calidad Diría yo Cose me dijo El otro día Acá Ahí donde estás tú Que no tiene ningún problema Bueno Ganas tú O suponte O ella mandú Ella siempre va a ser vicepresidenta O sea Bueno Por como está planteado Ahora un acuerdo En el Frente Amplio Que es Un poco tomando Las lecciones Del proceso Del pasado Que realmente No fue feliz El proceso Sobre todo De la formulación De la fórmula Permítaseme Muchas críticas Han sido dirigidas A eso Exacto Entonces el Frente Anticipándose a eso Lo que plantea es Los precandidatos Tienen que ser Avalados Por el Congreso Del Frente O sea Uno no va Porque quiere Y con su linda cara Dice Quiero ser precandidato Y compito No El Frente Amplio Te tiene que avalar En el Congreso Que va a tener lugar En diciembre Y en ese aprendizaje Lo que está planteado Es bueno Te vamos a avalar En la medida En que vos te comprometas A ciertas cosas Una de esas cosas Es que vas a estar A disposición De lo que defina El Frente Amplio En diálogo Por supuesto Con el candidato O la candidata Que gane la interna Entre otras cosas Para integrar la fórmula O sea Que si nos corresponde Si el Frente dice Si ganara Carolina Y Ni Yamandú Ni Andrés Lima Ni yo Podemos decir No, no vamos En la fórmula Al contrario Manifestamos A priori La disposición Y como También Una restricción En el buen sentido Una regla Que también A prueba El Frente Amplio Es La de La de la fórmula Paritaria Por lo tanto Si el Mapa de precandidaturas Hoy Incluye como Mujeres Solamente a Carolina Carolina va a estar En la fórmula Ella me decía Me preguntás Con la respuesta Incluida Digo Que no vas A hacer La definición O sea El Frente Amplio Podría definir Que no sea Carolina Y sea otra persona En teoría Podría Yo creo Que sería un error Porque A mí me parece Bien Que la fórmula La fórmula Va a ser más potente Si la integran Compañeros y compañeras Que de alguna manera Nos expusimos Al proceso electoral Al proceso político Que recorrimos El país entero Más de una vez Seguramente En el proceso De la campaña Creo que Que no debería salir Del elenco De precandidaturas Y hasta ahora son cuatro Por el momento Lo que está planteado Sí ¿Cuál sería Llegado el momento O la fuerza De tu discurso Mientras tanto Aquello Que quisieras De alguna manera Que es Los trescientos días Eso primero Que se manifieste Que se logre ¿Qué es lo que te preocupa más? Mira Yo tengo idea De qué cosas habría que hacer De manera inmediata Y después algunas cosas Que las tenemos que ver En perspectiva más larga De manera inmediata Creo que Empujaría un shock En materia Del sistema nacional De cuidados Que obviamente Atiende a temas De primera infancia Y de infancia en general A la asistencia También a los adultos mayores Espacio bastante Olvidado En la sociedad uruguaya Y de una sociedad Que se está envejeciendo Además Sí Y para las personas Con discapacidades O en situación De discapacidad O sea El Frente Amplio En el gobierno anterior Creó un sistema De cuidados Sí Que comenzamos A implementar De manera Incipiente Sí Y yo creo Y este gobierno Básicamente lo frenó En los hechos Y bueno Yo creo que Tiene que haber Un shock En materia Del sistema De cuidados Al inicio Del próximo gobierno Y lo segundo Inmediato Del próximo gobierno Tiene que ser Con el Frente Amplio Del gobierno Por supuesto El llamado A un diálogo Político Social A un diálogo Nacional Para revisar El sistema De seguridad social Y generar Un marco legal Que sustituya La ley De seguridad social Que aprobó Este gobierno Que para nosotros Es muy injusta Tú decís que El PINCNT No va a encontrar Las firmas Para llegar El referéndum Las va a llegar Sí puede ser Que las juntes De todas maneras Lo que el PINCNT Está planteando Colocar en la constitución No es una nueva Reforma De la seguridad social Son aspectos Puntuales Concretos Como la SAFAP Como el tema De la edad mínima Jubilatoria El ajuste De la jubilación Mínima El no a la SAFAP Y la erradicación De los mecanismos De ahorro individual Es decir De las cuentas Personales Que tienen Los trabajadores Que pasarían A un fideicomiso A un fondo común Administrado por el BPS Eso es lo que El PINCNT Plantea ¿El Frente Le parece injusto Ese planteo? En el Frente No, injusto no Hay un tema De que primero Todos coincidimos En que queremos Revertir Una ley Injusta Y es primordialmente Pero con otra ley Claro Primordialmente injusta Porque Toda la carga De la reforma Cae en los hombros De los trabajadores Y las trabajadoras Y más nadie Se dice que es un problema De todos Pero no se le llama A donar sangre A todos Nosotros creemos Que Primero De punto de vista Conceptual La Constitución Hay que verla Como el acuerdo Máximo Institucional Que tenemos Uruguayos Uruguayas Para ordenar Nuestra convivencia Nos parece Que no corresponde Poner Elementos Específicos En la Constitución Que además Dan un nivel De rigidez Después Si uno quiere Cambiar Porque la vida Cambia Entonces nosotros Creemos que Una mala ley Se corrige Se deroga Se mejora Con otra ley Una ley Que el Frente Impulsaría Desde un diálogo Nacional Porque creo Que todos Estos elementos Son resorte Del proceso Político Y del ámbito Legislativo Y no Constitucional En el Frente Hay sectores Que se han manifestado A favores De impulsar Y de acompañar Lo que el Movimiento Sindical Definió Y otros sectores Varios también Que nos hemos pronunciado Por el camino Del diálogo Nacional Y no Por el camino Del plebiscito Bueno Eso es algo Que el Frente Va a tener Que discutir O sea El Frente Ahora claramente Está en posición De que tiene Que definir Qué postura Toma Con respecto Al plebiscito Y la papeleta Se puede pensar dos cosas De que El PIT-CNT De pronto Marca Más a la izquierda O como quiera llamarse O algo Que se va A dirimir Junto A la elección Nacional ¿No? Y pone Un acelerador Por otro lado Al frente Sí quiere reformar Pero mediante Una ley Porque de pronto Se confunde Los tantos ¿No? Discrepamos Con el camino Primero por una cuestión Conceptual Como te decía recién Lo mismo que digo Para la edad Mínima jubilatoria Lo digo Para el otro Plebiscito Que hay envuelta Ahí de Cabildo Abierto Que poco menos Quiere Poner la tasa De interés En la constitución Que es disparatada O sea Que la constitución No está para eso Desde el punto de vista Conceptual Por lo menos Lo que nosotros pensamos También creemos Que desde el punto de vista Del proceso político No es adecuado Porque vamos a estar En el marco De una campaña electoral De un ciclo electoral En donde Son Muchos los temas Sobre los cuales Tenemos que dar El debate En nuestra perspectiva Son muchos los temas Que justificarían Por qué el Frente Amplio Tiene que volver a gobernar Y esto Corremos el riesgo De que se focalice En esta Solo en este tema Con cuestiones Que además Son complejas Por ejemplo Como te decía hoy La eliminación De las cuentas Individuales Es decir Cuentas que tienen Tu nombre Y tu apellido De tu ahorro Previsional Bueno Que desaparezcan Y vayan A un fondo común ¿Viste? Bueno Eso es un tema Que creo que Políticamente Requiere Otro tipo De discusión Nosotros en principio Nosotros en principio No lo vemos bien Como el IRPF Que a todos les servía Pero en el caso mío Excepcionalmente Acá el tema es Acá el tema es Que ahora estamos discutiendo A nivel nacional Nuestras bases programáticas Las del Frente Amplio El Frente Amplio En sus programas Ya en las elecciones anteriores En varias Ya no tenía En su programa La eliminación De la SAFAP Tenía el combate Al lucro En el sistema De seguridad social Y en estas bases Programáticas Que se están discutiendo No solamente Se plantea eso Sino que además Se plantea Que aspiramos A un sistema De seguridad social Con tres pilares Un pilar solidario Que es como una especie De renta básica Para todas las personas De determinada edad Para adelante ¿Estás hablando De jubilaciones? Sí, sí, sí Un pilar De reparto Que es bueno Se cobre una parte Va al fondo del BPS Se paga Y un pilar De ahorro individual Que es el de estas Cuentas personales Que son complementarias Hoy por hoy Ya existían Estos dos Y bueno Con la nueva ley De reforma De la seguridad social Se habló De ese pilar cero Bueno A lo que voy Es que lo planteado En la papeleta Del movimiento sindical Erradica este sistema Y queda solo Un mecanismo De reparto Global Global Entonces nosotros Creemos que Bueno Que ese es un tema Muy complejo De punto de vista político Es más Si tú ves Las declaraciones De los personeros De gobierno En este tema Rápidamente salieron A decir Que esa papeleta Implica La confiscación De los ahorros Privados De las personas Para mandar eso A un fondo Común A un fideicomiso Ahí voy ahí Sí Como economista Y contador Y larga experiencia En todo lo que es El gobierno Donde hay que saber A qué Cómo se reparte Qué es Etcétera Cómo se endeuda Cómo se emite deuda Etcétera Me llamó la atención Me encanta Que te guste Y que prefieras Este El sistema De cuidados Porque Se nota Una preferencia Muy 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 Digamos Bien definida Solidaria Sobre todo Y bien definida Pero ¿Qué me dirías Del impuesto A la riqueza Que nunca lo pudo hacer El Frente Y de Algún otro Mecanismo Que destaque Este nuevo programa Yo de verdad Que no lo conozco Tanto Como Por eso te lo pregunto Está claro Las cuestiones Del sistema Tributario Están siempre Sobre la mesa Para la discusión La reforma Tributaria Que hicimos en 2006 Ha tenido Siempre dijimos Que era Un animal Vivo Digamos Que ameritaba Cambios y actualizaciones Y ha tenido Un montón de cambios Incluso En materia De De aportes De sectores Empresariales Por ejemplo Que antes de la reforma No pagaban aportes patronales Después empezaron a pagar En el caso De la discusión De la reforma Jubilatoria Ahora en este gobierno El Frente Amplio Propuso Como parte De los ingresos Del sistema Se adecuaran A aportes De algunos sectores Empresariales Que estaban pagando Muchísimo menos Que lo que pagaban Los demás Por ejemplo O sea que todo eso Creo yo Que es una cuestión Que siempre tiene que estar abierta Ahora Creo que no hay que confundir La discusión De un sistema De seguridad social Con una nueva Reforma tributaria Lo que está claro Además Es que hoy Hace rato Tenemos un sistema De seguridad social Que tiene una dinámica Que los economistas Llamamos que financieramente No es sustentable O sea Es como una espiral Que de a poco De a poco De a poco Se va estropeando En su sustentabilidad financiera Menos trabajadores Menos aportantes Y es más La reforma esta Que aprobó el gobierno Tiene otro problema Que es que sigue Basando sus ingresos En aportes personales Y aportes patronales Basado en una relación Laboral De empleador Trabajador Que históricamente Con el cambio Tecnológico Que estamos teniendo hoy Va camino a debilitarse Sí O sea Hay que ir a la búsqueda De otras formas De ingresos Para sostener Los sistemas De seguridad social En eso Quería llegar a eso Y vos tenés que ir A un tema De cómo De repente Desde otro tipo De imposición O de aportes Que no necesariamente Estén atados A la plantilla laboral Financiadas Hay un caso En el Uruguay Ya hay un caso Así Que fue cuando hicimos La reforma De la caja bancaria En 2008 Que los aportes Del lado patronal Incluían Sí aportes En función De la plantilla laboral Pero también Una partida Complementaria Que O sea Un aporte adicional Que ya no dependía De la plantilla laboral Sino De la evolución Del nivel de actividad Del sector En algunos sectores Yo creo que Esa lógica Es replicable Quizás en otros no Y habrá que buscar otras Pero lo que está claro Es que A la mediana O a la larga Los ingresos Para un sistema De seguridad social Las formas De financiar Un sistema De seguridad social Van a tener Que pensarse A la luz Del mundo Del trabajo Que tenemos Por delante Donde la relación Estable Entre empleador Trabajador Va a ser Cada vez más rara Digamos Sí pero no me queda claro Porque acá en Uruguay La economía Creció Y creció En sectores Que producen Este Y no sé Qué relación Tiene Cómo harías Para esos sectores Que le va tan bien Que Bueno por eso Eso hay que Poner el dinero allá Claro Claro Hay que discutir Hay que discutir En qué lugar se coloca Pero debe ser difícil ¿No? Y si fuera fácil Ya estaría hecho Porque no lo hicieron Este dilema Que tenemos ahora Es del mundo entero Porque este proceso Tecnológico Lo está viviendo El mundo entero Y déficit Importantes Y crecientes En los sistemas De seguridad social En el mundo entero Y las AFAP Que Porque está el tema Demográfico ¿No? Está el tema demográfico Somos menos ¿No? ¿Tres millones? Tres millones y medio Parece que no llegamos Todavía a tres millones y medio Pero somos campeones Del mundo En sus países No Eso es cierto Pero a lo que voy Es que vos También vas a un mundo Más envejecido Con tasas De crecimiento demográfico Muchos menor Yo lo que no entendí Nunca es Y te lo pregunto De buena ley Sin segunda Por supuesto Los ahorros De las AFAP De alguna manera Hay forma De que Se los obligue O se modifique Que se inviertan En el Uruguay Es que la inmensa Inmensísima mayoría Está invertida A ver Esa suma De cuentas individuales De los ahorros De cada trabajador Cada trabajadora Es lo que administran Las AFAP O sea Esa plata No es de las AFAP Administran las AFAP 22 mil millones De dólares son Es la tercera parte Del Producto Interno Bruto Es un dineral ¿En qué se invierte eso? Bueno Proyectos de inversión En infraestructuras Fideicomisos En la salud En el transporte O sea En todo ese tipo De cosas Que salen Al mercado Incluso De organismos Estatales De proyectos De UTE Proyectos De otros organismos Públicos Las AFAP Son siempre De los inversores Institucionales Más importantes O sea Una buena parte De esos ahorros Están Financiando Carreteras Financiando Obras En los puertos Financiando Fideicomisos En la salud Pero la crítica Que hace el Frente Perdón Y la mayoría Está en títulos públicos Es decir Está financiando El gasto actual Del Uruguay El tramo El tramo Que se invierte En el exterior Es un tramo Realmente muy pequeño ¿Cómo se arregla El déficit? ¿El general Del Estado? Sí En realidad Todos los países Tienen déficit Y hay un déficit Que llamamos Sostenible O sea Si las economías En el largo plazo Van creciendo Y como la deuda El capital de la deuda Los países Al final Terminan Entre comillas No pagándolo Porque lo van renovando La clave Es que Vos puedas Sí Ir pagando Los intereses Y tener Un nivel de deuda En determinado nivel Que se estabiliza Ese es el objetivo Eso implica Que uno puede Tener déficit Todos los años Con un límite Con ese límite Que te permita Estabilizar La deuda pública Y bueno El Uruguay No tiene un drama Con el déficit Tiene a veces Un déficit Un poco más alto Después más o menos Se acomoda O sea Yo creo que El objetivo No es tener Déficit cero Claro Fijate que este gobierno Que puso Tanto énfasis En el tema Del déficit fiscal Hoy Tiene el mismo Déficit fiscal Del 2019 Primero Primero Tan fácil Se ve que no era Y segundo Hay cosas Que el Estado En Uruguay Y más en circunstancias De cierto estancamiento Económico Que como tenemos Ya hace casi un año Este Bueno Hay gastos Que el Estado Tiene que hacer Incluso la crítica Nuestra Es que durante La pandemia El Estado Uruguayo Debió poner Más dinero Para ayudar De los que puso Comparado Con prácticamente Todos los países Del mundo ¿Dónde fue Ese dinero? Bueno Parte fue Ahorro O sobre ahorro Que el gobierno Festejaba ¿Verdad? Porque en 2021 y 22 El déficit ¿Pero fue para sostener El funcionamiento? El déficit El déficit En esos tres años Fue menor De lo que El propio gobierno Tenía como meta O sea que Claramente Y estamos hablando De cientos y cientos De millones de dólares Que el gobierno Pudo Volcar Para ayudar A la gente Que más lo necesitaba Durante la pandemia Sobre todo Y decidió No hacerlo Hay una definición Ideológica ¿No? Pero ¿Dónde está? Decidió no hacerlo Claro En función De su propia meta ¿No? Porque nosotros Digamos Ah, te hay que gastar más No, no En función De lo que vos mismo Te pusiste como un objetivo ¿Pero dónde fue ese dinero? Sobre ahorraste Bueno O sea Es parte de lo que no se gasta Porque al tener ¿Te sale en la reserva? No, no Al tener déficit En todo caso Tu déficit es menor Porque gastaste menos Y te tuviste que endeudar Un poquito menos Pero no es que haya ¿Se jugó a eso el gobierno? Ah, claro No es que allá Que la plata esté Y vos la pongas En una caja al costado No, no es así Porque vos tenés déficit Para financiar el déficit Te deje endeudar Pero como vos Gastaste menos De lo que vos mismo decías En un momento Donde había que gastar No es que se ahorró No es que se ahorró Y se puso en una caja Al costado Sino que implicó Bueno Tener que endeudarse Un poco menos Pero fue un error De política O sea Porque Eso tiene impactos En lo productivo Tiene impactos En lo social Que a la larga Te salen también En la sequía Bueno Después tuvieron más cosas Claro Sin embargo Sale fortalecida La imagen del presidente ¿No? A pesar de Los astesianos Los marcelas Es verdad El presidente tiene niveles De aprobación Que uno podría Conzar relativamente altos Para todo eso Que pasó Que tú nombrás Sí Pero igual Es 15 o 20 puntos Más bajo Que hace dos años Hace dos años Tenía aprobaciones De arriba del 60% Y hoy está En 45% ¿Te acuerdas Cuando Estaba Estuvo 70% Sí Claro Estábamos casi En guerra Con la Argentina Exacto 2006 Pero Pero Claro Pero lo que quiero decir Es Que el presidente Tiene cierto nivel Alto de aprobación Dado todo lo que pasó Y todos los escándalos En los que se vio involucrado El gobierno Sí Ahora De ahí a que se dé Esa caricatura De que nada Lo rosa Y mantiene No, no El presidente Y el gobierno Estaban 15 o 20 puntos A ti Te llegaron a rozar Con la investigación A ti A carrera Para Porque estaban Sí El espionaje El espionaje ¿No? De astesiano Charles y yo fuimos Como que Los legisladores Que nos tocó Llevar adelante Todo el proceso De denuncia Vinculado Al El regalo De un monopolio En el puerto de Montevideo A esta empresa belga Y nosotros Este Entre otras cosas Que solo se va a desarmar Según lo que le entendía Charles Carrera El senador Llevándolo A tribunales Exteriores Internacionales Lo llevamos ya Ahora está En el tribunal De lo contencioso Administrativo Que demorará Capaz que un año O dos En definir Pero El tribunal De lo contencioso Podría llegar A anular El acuerdo ¿Sí? Sí Ah, le entendí Que había que ir A una instancia No Si el tribunal No anulara Ahí se podría ir A otros ámbitos Pero Dado Los cambios Políticos No, no Dado Dado Que para nosotros El acuerdo Viola La constitución Viola Las leyes Viola Los procedimientos En base a eso El tribunal Podría Perfectamente Anular Coincidir Con la mirada De ustedes Y anular El acuerdo Pero en paralelo Y ahí viene El tema del espionaje Nosotros hicimos Denuncias En el terreno Penal Nosotros denunciamos A cuatro jerarcas De gobierno ¿Sí? A quien era Ministro de Transporte A Heber Al presidente del puerto Al subsecretario De transporte Y al prosecretario De la presidencia En el terreno Penal Porque entendimos Que se habían cometido Delitos Delitos de Abuso de funciones Delitos de falsificación Ideológica Bueno, en fin Y en realidad El espionaje Este vía Aztesiano Aparentemente Es que alguien Pagó Para que Nos investigara Bueno No sabemos quién Está la fiscalía Investigando Uno no puede Adelantarse a eso Ojalá Ojalá Que la Ojalá Que la Investigación De la fiscalía De la justicia Llegue al fondo Y el fondo Significa Detectar Quién Pagó Para que Se nos Investigara A Charles y a mí Con el objetivo De encontrarnos Trapitos sucios Para extorsionarnos Y que retiráramos La denuncia penal Están mirando Muchas series De narcotráfico Yo creo que sí Yo creo que sí Viste que te agarran El nieto Te lo raptan No O sea No Pero digo Pero tenés trapitos sucios ¿Eh? No Como para que me digan Como para extorsionarme En el terreno político No 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 me encontraron ninguno ¿Crees que solamente Se limitarían Al terreno político? Bueno Es lo que Hasta el momento Es lo que Digo Pero es que A ver El caso De la insistencia Y toda la denuncia Del tema de Charles Con el Ministerio del Interior Claramente Surgió De ese Espionaje De esa investigación O sea Que a lo que voy Es que Aún con El caso Aztesiano Con la entrega Del puerto Con los temas Del Ministerio del Turismo El pasaporte A Marcet Otra cosa insólita Y demás Tenemos un narcotraficante Uruguayo Famoso Famoso Sí Fugitivo De la justicia Pasaporte Uruguay Exacto Y por eso Está fugitivo Lo seguirá usando No lo usa más Porque ahora Te la captura enseguida Claro Pero él no debe Entrar en los aeropuertos Normales No, no Debe ser postista Con aviones De otro tipo Pero bueno A lo que voy Es que con todos Esos escándalos Que el gobierno Protagonizó Es cierto Quizás La aprobación Del presidente Debería haber Bajado más Pero ha bajado Ha bajado Y dejame Dejame volver A una pregunta Que me hiciste Hace un rato Primero para mí Sistema de cuidados Y diálogo Para la seguridad social Y después Voy a mencionar Al menos Tres temas En que yo creo Que uno tiene que actuar Con mucha más humildad De la que actuamos En el pasado Bueno La soberbia Es uno de los temas Que la autocrítica Lo dejó en claro Que nos alejamos De la gente Que fuimos soberbios Pero que también Tiene que ser más humilde El actual gobierno En reconocer Que no está resolviendo Los temas Y yo creo Que lo que hay Que tener claro Es que hay Algunos temas Que son muy caros Para la sociedad uruguaya Queridos Caros De relevantes De importantes Y de sufridos El tema de la seguridad El delito La penetración Del narco En los barrios El tema De la educación Y el tema De la fragmentación social Yo creo Que esos tres temas No puede venir nadie A decir Tenemos la varita mágica Y en el próximo gobierno En los primeros Tres años Vamos a resolver Estos temas Porque no va a pasar Esos son temas Que hay que sentarse Todo el sistema político Volvamos a ser ñ A la búsqueda De orientaciones De acuerdo Políticas de Estado Que no quiere decir Que no discrepemos Con cosas Pero si no tenemos Una estrategia Más o menos De largo plazo Que atraviese Las administraciones De gobierno Vamos a andar A los bandazos Y la seguridad Empeora La educación Empeora La fractura social Empeora Pero antes Tienen una elección Sí Y en esa elección Tienen que volver A enamorar A reenamorar A la gente Al votar Y recuperar Eso sin duda Eso hay que hacerlo Con las bases programáticas Abajo del brazo Que es Las ideas que tenemos Para el Uruguay Del futuro No le vamos a ir a decir A la gente Queremos volver a gobernar Para hacer lo mismo Que en los 15 años anteriores Puede ser lo mismo Puede ser lo mismo y mejor Claro Y además Hay una realidad distinta Que la que había en 2005 Hay un mundo futuro Al cual tenemos que Contribuir a dar respuestas Y con un talante Que hablábamos recién De diálogo De cabeza abierta De escucha De más humildad Y de menos soberbia Yo creo que eso es clave Para volver a convencer Y enamorar Sobre todo Aquella gente Que está siendo Claramente Defraudada Por este gobierno Ahora Yo creo que el Frente En ese marco No debe hacer Lo que hizo la oposición En la elección anterior Que es tomar Por ejemplo El tema de la seguridad Que es tan caro Para la sociedad uruguaya Como un tema De botín electoral De política electoral menor De la caricatura Pero es un tema Que yo veo A Fernando Pereira Permanentemente Después saldrán ustedes A la cancha Pero Muy solo En ese tema ¿No? No No creo O sea Para mí la clave Está en Nosotros no podemos Repetir Esa lógica Que tuvo La oposición De cualquier cosa Negativa Que pasaba En el país Terminaba En la caricatura De renunciar Bonomi Y como que ellos Tenían la varita mágica Que subiendo pena Y pegando dos gritos En la policía Se resolvían Los temas del delito Claramente No fue así Y tampoco Nosotros podemos Reiterar eso Porque nadie Tiene la varita mágica Tenemos que ir Al diálogo Eso no quiere decir Que no Que no critiquemos La estrategia De seguridad De este gobierno Que claramente Puso el foco En la represión Exclusivamente Soslayó La prevención Disuasión Exacto E ignoró Por completo Lo decían En el noticiero Estos días Gente Que eran Damnificados Que marcaban Pero con una lucidez Tan grande Personas normales Del pueblo Invertir La carga Hay que reprimir Lo que hay que reprimir Sin duda Pero también Hay que tener Mucha más Actividad de inteligencia De prevención De presencia Hay que tener Una estrategia De rehabilitación Que este gobierno Ignoró por completo Este gobierno Pasó de 11 a 15 mil Presos De gente Que salió De la cárcel Y no tiene Un plan B Ni Z Exacto Y no tiene reinserción Ni en lo laboral Ni en lo familiar No es terrible Entonces En rehabilitación Este gobierno Ha sido nulo Digamos Ha empeorado La situación de cárcel No pero ahora Con Valeria Ripoll Que pasó Al Mides Que tiene bastante Experiencia Amplista Digo yo Bueno no sé Pero no está En los temas De rehabilitación Ella viene De la parte Municipal No se va A ser Parte de Sí rehabilitación Bueno ojalá Ojalá Lo que está claro Es que no hay Una estrategia De rehabilitación En el Uruguay No hay ni pena de muerte Ni cadena perpetua Con lo cual Toda la gente Que está privada De libertad En algún momento Va a volver A la sociedad Y va a depender De sus vivencias Coincidís con Carrera Que los grandes capos Mafiosos O los narcotraficantes Que hay en Uruguay Hay que Exiliarlos Bueno Si fueran Extranjeros Obvio Ah bueno El narcotráfico Es un problema Cada vez más serio En el mundo Y en Uruguay También O sea Si alguien Pensó alguna vez Que nosotros Estábamos vacunados Para ese tema Definitivamente no Uruguay no es un mercado Grande de consumo De droga Pero sí Es de tránsito Y buena parte De los servicios Del tránsito Se pagan con droga Y queda la droga En Uruguay Y está generando Problemas serios Penetración en barrios Que realmente Muchas muertes Mucha muerte El gobierno anterior En esa caricatura Del renunciado Bonomi Se burlaba De cuando Las autoridades En aquel momento Decían Mirá La mitad De los homicidios Son ajustes De cuentas Entre bandas Criminales Y bueno Y ahora Lo tienen que reconocer La mayoría De los De los homicidios Son Ajustes de cuentas O peleas Por territorios De las organizaciones Criminales Es un tema Muy complejo Lo mismo El tema educativo Nadie tiene La varita mágica Lo mismo El tema De la fractura social Recién estuvo Un entrevistado Con Tapache Que Si se explicara Lo que él Ha Ido Creando La enseñanza Sería bien interesante Que conversaran con él Con mucho gusto Le tengo respeto A Tapache Que la enseñanza Método Si existe la varita mágica Mucho mejor No Existe la energía cuántica Existe Que somos todo agua Pero también Existe un mundo Que tiene un mundo Del trabajo Que tenemos por delante Que es desconocido ¿Esto para ti? ¿De estañar? Sí De H De la H No suena No suena Pero sabes cómo suena Te vuelvo a decir Seguridad Educación Fragmentación social Todos con mucha humildad Tenemos que poder Sentarnos alrededor De una mesa Y pensar estrategias Pero después de ganar el gobierno Y el diálogo Me parece que sería mucho más interesante Si le decís a la gente Por seguridad Vamos a esto Y iremos a esto Nadie tiene la receta Bueno Pero también Y para seguir sigo con los mismos No bueno Porque evidentemente Los resultados No son buenos Tienes que enamorar Acordate Tienes que enamorar A la gente Sin duda Recuperar La pasión Mira Yo te decía El gobierno está en las encuestas Como 15 o 20 puntos abajo El frente no está 15 puntos arriba Está 4 o 5 Dependiendo del encuestador Con lo cual No es automático Que el descontento Con el gobierno Se traduzca En apoyo al frente En 2004 La gente nos dio Una carta de crédito Estabas en medio de la crisis Y el frente antes Nunca había gobernado Ahora sí Por lo cual Es lo que tú decís Ya no es automático Esa carta de crédito Ya no existe Ahora hay que volver A convencer Y mostrar Y enamorar De por qué El frente amplio Tiene que volver a gobernar Yo no tengo duda No tenés dudas No tengo duda De que vas a enamorar De que el centro Tiene que volver a gobernar Que vas a enamorar a los votantes Ojalá que así sea Salud Un gusto grande Salud amigo Nos vemos La sed y el agua La sed y el agua La sed y el agua No tengo que volver a gobernar a los votantes